¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, que he hecho este vídeo esperando que os guste a todas el look Que es mi primer look, así que no creo que esté muy bien grabado Es mi primer look y espero sobre todo que os guste Y bueno, que si os interesa como se hace, pues que os quedéis a verlo Bueno chicas, vamos a empezar por aplicar la base, ¿vale? Yo en este caso voy a mezclar dos Esta, que es de Essence, que es la Stay Natural Que me gusta ahora sobre todo porque es muy ligerita y no cubre demasiado Y la Matitude de Astor porque es de larga duración Y... Ahí lo pondré Y es con efecto mate Así que también las mezclo porque esta se me ha quedado muy muy clarita Entonces voy a utilizar esta brochita Ya sabéis que es la de Cotouche, lo enseñé ¿De acuerdo? Ya la he utilizado otras veces, me da bastante bien La he lavado ya varias veces, no me he perdido ningún pelo Ya haré un vídeo más específico sobre cómo me aplico la base Así que esto va a ser muy rapidito porque sobre todo me quiero centrar en los ojos Bueno, voy a comenzar aplicando aquí directamente las dos bases Así que las agito porque al ser líquidas normalmente los componentes se separan ¿De acuerdo? Así que voy a aplicarlo aquí ¿De acuerdo? Una Eso es un poquito manco, ¿eh? Se me ha ido un poquillo Y la otra Se ve bastante Y nada, me la voy a ir aplicando Así que... Ahí va Así, obvio Las zonas que más necesitan Y nada, me la voy a ir aplicando Y nada, me la voy a ir aplicando Así, obvio Hay que ser Y nada, me la voy a ir aplicando Y nada, me la voy a ir aplicando 5 5 10 10 10 15 Bueno pues como he dicho voy a comenzar por los ojos Así que bueno Utilizaremos La primera sombra que he dicho de Essence La Chill Out Y con un pincel Así Ya lo habéis visto Vamos a coger Y vamos a aplicarlo por todo el párpado Así Y lo que vamos a hacer es difuminar ¿Veis que queda una cosa así? ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a aplicar ya Los pigmentos de NYX ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicarlos Por la zona de mitad de párpado Más o menos Hacia aquí Bueno perdonad Pero se me acaba la batería de la cámara Justo cuando estaba haciendo el look Así que aprovechaba Me he hecho el otro ojo Y bueno pues voy a continuar por donde iba ¿De acuerdo? Entonces Vale Así de mitad del ojo Al exterior Por ahí Hacemos una fórmita ahí Y por ahí Una vez dada la primera base Ahí Vamos a difuminar los bordes Los pigmentos estos pierden mucha intensidad ¿De acuerdo? Entonces cuando los difuminas Vamos a intentar también aplicar Más ¿De acuerdo? Pero Se va creando una forma Sino todo por esta zona de aquí Y vamos a aplicarlo Así Y hacia allá Ahora difuminamos No queremos que nos quede tan 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 intenso Entonces Así Así Recuerda que veis que queda No la raya tan marcada Y ahora Cogemos un pincelito así El de corte biselado Cogemos el pincelito así De corte biselado Y lo que vamos a hacer es La raya esta de aquí abajo La vamos a A hacer Y por aquí Con la brocha esta Así que es Redondita ¿Veis? Cogemos Y aplicamos aquí En el lagrimal Y en el arco de la ceja Vale? Ahora procedemos al delineado ¿De acuerdo? Yo utilizo esto Ya lo sabéis Ya lo habéis visto Os lo he enseñado antes El gel eyeliner de Essence Y bueno Haré un Un vídeo Explicando como Me delineo yo los ojos Pero en este momento Pues lo voy a hacer yo Bueno una vez terminados Los ojos Vamos ahora Directamente a pasar Con el colorete Aplicaría O un marrón Un tono bronceado Que podríamos usar Lo mismo Que De donde he sacado El iluminador O Un tono rosita Un aspecto un poco más Infantil Más jovial Más joven Entonces utilizaría Este que sí que voy a utilizar ahora Es un tono rosita Total Es el Veinte baby doll De Essence Lo descojo Que lo no notáis Se nota más Se nota Eh Las manzanitas y ahora coger el iluminador lo que hemos utilizado como iluminador aunque no es en el que se te está y el iluminador lo cojo con el dedo mismo y lo aplico aquí en esta zona de aquí lo difumino aquí así veis que se nota mucho y aquí 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 pero hoy voy a utilizar el de Kiko el 11 un de Kiko bueno chicas pues ese es el look es así como ya os he dicho en la introducción muy jovial muy de destacar los ojos que tomen que tomen un poco el papel protagonista y los labios más así más soft entonces bueno pues espero que le podáis sacar partido a este look que os haya gustado sobre todo bueno ya sabéis que podéis sugerirme cualquier otro look tengo ya apuntadas algunas sugerencias así que me encanta que participéis que me digáis las cosas y simplemente deciros que me podéis encontrar en mi 20 que es también podéis buscarme en mi o contactar conmigo en mi email que es o si os da vergüenza preguntarme así directamente en mi forum spring que es las preguntas que hagáis van a salir anónimas así que no hay ningún problema que me alegro mucho de que os esté gustando esto de verdad que me hace mucha 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 ilusión que yo voy a seguir haciendo mis vídeos esperando que a todas os gusten que voy a intentar hacer los temas que me estáis diciendo que espero que son los que más os interesan y nada simplemente deciros que os suscribáis que pongáis manitas para arriba que comentéis donde sea que me dejéis vuestros comentarios vuestras peticiones opiniones preguntas dudas lo que sea que me lo escribáis que muchísimas gracias por verme de verdad por favor suscribíos por si mensaje subliminal así que bueno pues volveré pronto con otro vídeo y bueno que un besazo a todas y disfrutéis muchísimo de este verano que yo vuelvo muy 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 pronto en en el próximo vídeo vale un besazo gigante a todas hasta luego un besazo y un besazo un besazo un besazo Gracias.